Entre los puntos turísticos de alto impacto se encuentra la Colonia Tobar, el Ingenio de Bolívar y las costas de la entidad. 994.182 personas movilizadas, haciendo una comparación con el año pasado, que tuvimos una movilización de 901.551 personas turistas, representa el 10.23%, o sea, un incremento bien importante. El Zoológico Las Delicias, 5.844 personas visitantes, Parque Santos Michelena, 1.673, Parque Acuático de Maracay, 4.522, Paseo de la Juventud, 1.235 personas, Carlos Raúl Villanueva, tuvo alrededor, número exacto, 2.614, comparado con el año pasado, que tuvo 672 personas. Es un incremento bien importante. La movilización religiosa se registró en el Santo Sepulcro de Villa de Cura, con más de 28.000 personas asistentes. 5.300 efectivos, distribuidos a lo largo y ancho del Estado de Aragua para la atención del dispositivo Semana Santa Segura. De igual manera, se activó, debido a la contingencia con el incendio ocurrido en el Parque Henri Petier, lamentablemente por manos inescrupulosas, se activó el comando unificado contra incendios forestales, en el cual tuvimos una participación de aproximadamente 300 hombres. Debo resaltar también que no hubo hechos lamentables en la autopista regional del centro, principal arterial vial que tenemos en el Estado. Los cuerpos de seguridad reportaron dos conatos de ahogamiento en la entidad, disminuyendo esta cifra en comparación al año 2023. La región ocupó, según Mintur, el cuarto estado en ocupación hotelera del país. Desde Aragua, José Merchan, Globovisión.